Proteger la información de nuestros ciudadanos es una de las mayores garantías jurídicas que los servidores públicos podemos ofrecer a la ciudadanía. En el Estado de México, donde viven más de 11 y medio millones de usuarios de Internet, tenemos el reto de actualizar y perfeccionar nuestras leyes y reglamentaciones. Y estoy seguro que de manera conjunta en este encuentro, compartiendo experiencias tanto nacionales como internacionales, podremos atender este desafío y poner a nuestro país a la vanguardia.